Bueno, vamos a ver. Blanquita, ven. Una perrita blanquita con manchas y una negra. Amorosa al máximo. A ver, a ver, enséñanos. Enséñanos a la cámara cómo haces tú. Enséñanos cómo haces tú a la cámara. ¿Eh? ¿Cómo haces tú, eh? A ver, a ver, a ver. A ver los besitos que me das tú. Patas arriba, a ver. A ver. ¿Cómo puede ser tan amorosa? Llave la otra. ¿Me grita?